La civilización del Antiguo Egipto desde hace mucho tiempo ha estado conectado a misteriosas deidades y logros increíbles. Considerada como una de las antiguas civilizaciones más avanzadas, los antiguos egipcios lograron cosas increíbles en su larga historia y eran extremadamente sofisticados astrónomos, arquitectos, ingenieros y científicos. Sin embargo, ¿de dónde provino ese conocimiento? Por otra parte, ¿quiénes fueron los enigmáticos dioses y semidioses que se describe en los textos del Antiguo Egipto? Mientras que la mayoría de nosotros hemos oído hablar de la Canon Real de Turín y la Piedra de Palermo, solo unos pocos saben de la existencia de un documento egipcio antiguo llamado el Papiro Tulli. En lugar de ser un típico papiro egipcio, el Papiro Tulli es un texto que describe en gran detalle, un gran avistamiento de ovnis que supuestamente ocurrió en Egipto hace miles de años durante el reinado de Tutmosis III. El antiguo documento habla sobre unos enigmáticos discos ardientes que volaban por el cielo del Antiguo Egipto en dos ocasiones distintas, separadas por unos pocos días. En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida se encontró que un extraño disco ardiente venía del cielo. No tenía cabeza. El ancho de su boca emitía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo, alrededor de 46 metros, y un rod de ancho. No tenía voz. Vino hacia la casa de su majestad. Sus corazones se confundieron con esto, y ellos se echaron sobre sus vientres. Ellos fueron donde él, el rey, para reportarlo. Su majestad, ordenó que, los manuscritos, localizados, en la Casa de la Vida fueran consultados. Su majestad meditó sobre todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Después de algunos días, ellos, los discos, se volvieron más numerosos que nunca en el cielo. Brillaban en el cielo más que el sol y se extendieron a los límites de los cuatro pilares del cielo. Poderosa era la posición de los discos ardientes. El ejército del rey los observó, con su majestad en el medio. Fue luego de la cena que los discos ascendieron aún más en el cielo hacia el sur. Pescados y una variedad de aves cayeron desde el cielo, una maravilla nunca antes vista desde la creación de este reino. Y su majestad pidió que se trajera incienso para aclamar el corazón de Amunre, el dios de las dos tierras. Y, se ordenó, que el evento, fuera registrado por, su majestad en los anales de la Casa de la Vida, para ser recordado, por siempre. De acuerdo con este texto antiguo, el faraón que gobernó Egipto fue Tutmosis III, y este masivo avistamiento ovni ocurrió hacia el año 1480 antes de Cristo. Fue registrado en la historia como un día de gran importancia, un día que ocurrió algo inexplicable. Es importante mencionar que es muy poco probable que los antiguos egipcios malinterpretasen estos discos de fuego con algún tipo de fenómeno astronómico o meteorológico. Los antiguos egipcios tenían experiencia y eran astrónomos dotados, y para el año 1500 antes de Cristo, ellos ya eran expertos en el campo, lo que significa que ellos podrían haber descrito los fenómenos astronómicos de una manera muy diferente. Además, en este antiguo documento, los discos ardientes se describen como cambiando de dirección en el cielo, así que sabemos que estos objetos no cayeron, sino se mantuvieron en el cielo egipcio. El papiro Tulli ha sido citado por muchos como el antiguo texto egipcio más importante que documenta la visita de los antiguos astronautas a Egipto hace miles de años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!